Viene la dama, viene el bombín, viene el bombín, el bombín, la yuca el bombín, 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 ahí está, el bombín cuadra vos hace de las suyas, carrera, vamos a darle. Y quiebra la que al cabo es suya, compadre, y vámonos hasta Santiago Suralgo, puro Santiago Papasca, oiga, y arriba Titulán Romero, puro Uraldo. ¡Gracias!